Hola, somos la oreja de Van Gogh y estamos aquí en 40 principales con Tony Aguilar para presentaros nuestro primer single de este último disco y esperemos que os guste un montón, así que nada, aquí os dejamos en del 40 al 1 con la niña que llora en tus fiestas. Sigo buscando a la niña que llora en tus fiestas, suenan campanas y un flor por mi funeral. Mírame con la estrella volar a mis pies, vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de acordarte. Mírame, mírame. Vuelvo en columpio vacío rozando la arena, deja las huellas de la que te ha ido al pasar. Huellas que siempre me llevan a ti, que dan penas, como la dosis de vida fugaz que me diste a probar. Mírame con la estrella volar a mis pies, vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de acordarte. Mírame con la estrella volar a mis pies, porque no sé dejar de acordarte. Mírame con la estrella volar a mis pies, vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de acordarte. Mírame con la estrella volar a mis pies, vuelvo a casa perdida otra vez, porque no sé dejar de acordarte. Cada vez que me besas así, cada vez que te vas, mírame.